Los ángeles vinieron y cantaron y no se avergonzaron. Nosotros hoy en día debamos de levantarnos y cantar también. Porque no hay otro nombre en el cielo ni en la tierra que nos pueda salvar, que nos pueda abrir las puertas del cielo. Y que nos pueda perdonar. Que Jesús de Nazaret, todo otro ser, es pura idolatría. Y debemos de cantar con gozo, grande gozo ayer me ha dado. Grande gozo ayer me ha dado, pues tu insultos y sueltas. Y que no hay otro nombre en el cielo, porque no hay otro nombre en la tierra. Grande gozo ayer me ha dado, pues tu insultos y sueltas. Grande gozo ayer me ha dado, pues tu insultos y sueltas. Y que no hay otro nombre en la tierra, pero tú que no hay otro nombre en la tierra. Grande gozo ayer me ha dado, pues tu insultos y sueltas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!